Como es de costumbre, el 31 de octubre los niños pintan las calles con sus coloridos disfraces. Esta vez la mayor participación estuvo concentrada en el Parque Santander, donde la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía brindó un espacio de actividades y pequeños incentivos a los niños del municipio. En la tarde de hoy, 31 de octubre, estamos exaltando la niñez de Guarne, estamos dándole la importancia que se merece a todos nuestros niños, más que lo que muchos piensan que es como un culto a cosas negras, a cosas negativas, lo que estamos haciendo es promover la creatividad también en los hogares para el tema de disfrazar los niños. Desde la Oficina de Comunicaciones hemos querido reconocer eso en los niños y más específicamente desde la Alcaldía de Guarne hemos querido también darles este espacio a todos los niños para que tengan un sano esparcimiento el día de hoy, 31 de octubre. En esta celebración de Halloween se logró evidenciar la asistencia de distintos tipos de personas que participaron en las actividades y compartieron un buen rato con los niños de su familia. Me gusta mucho, hace más de seis años que llevamos, llevamos cinco años con la Eucaristía, yo soy catequista de la Candelaria de Guarne, entonces siempre vengo disfrazada para estar con los niños. Los niños que asistieron a esta actividad que promueve la Oficina de Comunicaciones se llevaron una grata sonrisa al poder obtener los pequeños regalos que les brindó esta dependencia en un día para ellos. Bueno, la fila es para darles una bolsita reciclable, también pues como promoviendo todo este tema de ser más amigables con el medio ambiente, con unos dulcecitos pues para que ellos empiecen como a hacer su recolección, pero desde nosotros, desde la Alcaldía del municipio de Guarne, porque queremos institucionalizar todo el tema del evento de los niños, entonces esa es la fila.